Una baja en la camilla, un movimiento sexy, un movimiento sexy Una baja en la figura, una baja en la figura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora hay otra menea, suavecito para abajo, para abajo, para abajo Y ahora hay otra menea, suavecito para abajo, para abajo, para abajo Y ahora hay otra menea, suavecito para abajo, para abajo, para abajo Siento un movimiento natural, un movimiento sexy, un movimiento sexy Y aquí se llena azul azul con ese baile que es una bomba Y ahora hay otra menea, suavecito para abajo, para abajo Y ahora hay otra menea, suavecito para abajo, para abajo Y ahora hay otra menea, suavecito 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 para abajo